El nombre está en la caída, tu amo en ese video, el popo se lo mata de tres tiros como caro de puti, pero ahora dicen que le dura, parece una muria, el cuerpo disminuado, fuera al bamba le compro la tommy, y antes estaba en el telepi, pero tenia metas, ahora dos meses de suelto en esta chaqueta, de currado, de ocupado, vienes pincharletas, mi coño, el lago es y mi fero de ese todo fumenta, big class, no cantan pero son artistas, fuera del radar y de tu pista, tienes la copa con amatistas, se enamoran de las malas y las listas, ya me tuve yo que grababa con el iphone 10, ahora no quiere saber nada, no me quiere ver, ellos botitas esta pasado, loco��, siempre estoy por mis rumbos, eh, 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 te gusto por el club, eh, ah, yeh, 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 yeh. Y eso no es follar, parecían antes estéticas Nos fuimos jodiendo como un clero, es una réplica Un par de huecas con salada a precio fábrica Vos tienes T50 pero sin recetas médicas Solo salgo de noche un vampiro Ya tengo todo el pecado vendido Amores peligrosos, bandidos Yo no mando la pena en la dormir La noche yo paso por alta Entre copas y ruidos de clubes Pensando por qué con el drag está mal Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Y la gana, me pilla, me pilla Cada fin de el como te, te baja la barra de salud Dice, uu, uu Todos mis niños tienen moro, todos mis niños tienen luz Dice, uu, uu Cada fin de el como te, te baja la barra de salud Dice, uu, uu Mi nombre está en la calle, está actuando en ese boom Río, 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 Río Original Stylus Yo, yo mamá, venga con hosti Suba, corre a la vera A veces la vida no es nada buena Te pasa lo mismo Y esas cosas que no llegan algún día llegarán Guay Solo tengo esperanza para brillar Entre estrellas y la luna que ilumina tu ciudad Guay Y ahora sé que saliré no sé dónde Dile, my friend, que te cante con mi nombre Ya ves Ay, ya papi los cuatrocientas que no puedes más Te puso a esta canción guay Ye, 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 ye Es con la discapié Ye, 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 ye No vale arrepentirse Ye, 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 ye Es con la discapié Ye, 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 ye No vale arrepentirse Ya no soy un chaval, si caigo levanto Cuántas veces más tendré que demostrarlo Estoy harto, vengo para cambiarlo Tomate mi cancha para después bailarlo Me encuentro solo piedras en el camino Tanta historia me siento elegido A veces falla aunque sea mi destino Me enfrenta la vida, pero ya acabo conmigo Ye, 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 ye Es con la discapié Ye, 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 ye No vale arrepentirse Ye, 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 ye Es con la discapié Ye, 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 ye Ya vamos a grab Cuánto, cuánto, cuánto tiempo tiene que pasar Para que te des cuenta de lo que hay que superar La vida pone gravas con piedras en su lugar Hoy es tanto tiempo de que no se vuelva realidad Para mí la música hace mi felicidad Más que hago que la gente pueda verme vibrar No somos conscientes de lo que es la libertad Yo me siento preso de mi vista y mi pensar Gua, 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 guay Ye, 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 ye Es con la discapié Ye, 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 ye No vale arrepentirse Ye, 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 ye Es con la discapié Ye, 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 ye No vale arrepentirse Yo noate arrepentirse modo en que el vomita Me enfocen Al revés He mediocre Bueno �ion Quedas Que Estar fuera de lo común Hace que yo me quede con las piernas Estás dando vueltas aún Desde ahí te pensé Y no tenía pensado pensarte hoy Otra vez estar fuera de lo común Aún rozando tus pies Hace que yo me quede con las ganas de volver No era solo pa' de decir esa actitud ¿Por qué te haces la loca si quieres volver más? Los tigres sé que viste tú Como rezarte el tatu Pondría tu voz en mi queito Y me tiene a tu piel Siento las ganas de conocerte Estás destinada a mí para siempre Y yo que quería en mi soledad Nada Yo la he pensado Pero ella no está Y quema, quema y no tienes idea Pero mi corazón fluye en la marea Todo en su vuelta cerca me marea Y yo lo sé No he encontrado respuesta Otro día me vuelvo a imaginar El que se hace fue una noche y ya Yo no quería, yo merecía Y solo tuve que olvidar Y sé que no vas a volver Intentaré borrar Estoy preso en tu mirar Yo vi qué pasó entre los dos Si no quieres mi amor Ya déjate jugar Voy volando por la luna ya Un concierto en el luna par We go, we go, we go, baby down Te van a un tráforo de bailar No, no hay más Tú sabes que no hay más No hay más, no hay más Muchas gracias, gente. Este es el cabrón. Yo voto a las tres, en verdad Vota, vota Bueno, pues le voto a ellos dos Yo puedo votar Si tienen que votar a uno O sea, la única posibilidad de que pasan las tres Es que cada uno vota a uno diferente Un aplauso para él Que salga más de siete años en la puerta, por favor Vota a él ¿Vos van a los tres, no? Vale, que pasan ahí, ¿está? ¡Vamos, vamos! Ya casi no importa si es ayer o mañana C-c-c-cómo conocernos Solo siendo un porqué Que-que con la cuerda floja Flojeando en ayunas Si-si-si sin pedir ayuda Por el miedo a caer ¡Eh!